Hacer memoria es traer al presente recuerdos de hechos pasados y en el caso de esta memoria audiovisual, acciones que merecen ser recordadas y reconocidas por su carácter social y su objetivo de mejorar la sociedad en la que vivimos. Con esta reflexión comenzamos la memoria audiovisual de las actividades realizadas por la Fundación Sener en el año 2022. Nos gustaría empezar destacando los proyectos de investigación en ingeniería realizados por la Universidad Carlos III de Madrid, que ha finalizado con grandes resultados y con la Universidad Politécnica de Madrid, pretendiendo así poner en valor la importancia de la investigación para mejorar la vida de las personas. La fuente privada de financiación es fundamental y sobre todo en ingeniería porque nos pone en contacto con los problemas que tienen tanto empresas como problemas reales de la sociedad. La Fundación Sener nos ha apoyado durante estos tres años. Hemos conseguido no sólo desarrollar más los modelos teóricos para estar seguros de que podría funcionar el concepto, sino que hemos implementado el receptor en su conjunto como emisor receptor y obtenemos o somos capaces de obtener imágenes en tiempo real de escaneo. Por consiguiente, es más que fundamental es hasta necesario y cubrimos necesidades complementarias entre empresa y universidad. Continuando con el fomento de la investigación al más alto nivel, resaltamos el premio Fundación Sener a la mejor tesis doctoral en ingeniería realizada en el año 2021. Los premios Estelar Fundación Sener realizados en la temática y en el ámbito de la Cátedra Universidad Carlos III de Madrid, Sener Aeroespacial y el patrocinio de los premios del Ejército del Aire en la categoría de Investigación e Innovación Aeroespacial, Trabajo Universitario. Verdaderamente me siento muy honrado y agradecido por este premio que me otorga el Grupo Sener, no sólo por la cuantía, sino porque es una empresa en la que la investigación cobra un valor principal y me gustaría que este premio fuese también un aliciente para todos aquellos investigadores que día a día pelean por hacer una investigación de alta calidad para transferirla al mundo empresarial, al mundo industrial y que con ello revienta en la sociedad y en hacer un medio ambiente más sostenible. Igualmente hay que mencionar las campañas solidarias llevadas a cabo en colaboración con las personas de Sener, como la de recopilación de juguetes en Navidad o la de ayuda a los damnificados por la guerra de Ucrania. Además, un año más, la Fundación Sener participó como patrocinadora en el Congreso de Valores, lo que de verdad importa en Bilbao. En el área de voluntariado hay que poner en valor el trabajo realizado por los voluntarios y voluntarias de la Fundación Sener, que han finalizado el estudio de ingeniería realizado para la mejora del proceso productivo de la panela granulada en la Sierra de Piura, en Perú. El proyecto se ha realizado en colaboración con Ingeniería para la Cooperación, Blanquidet Zaraco, Ingeniaritza y la Universidad de Piura. Lo que más me ha gustado del proyecto, aparte del propio objetivo final, es la interacción con la Universidad de Piura. Todo ese trabajo que han hecho durante estos años nos han acercado de primera mano al objetivo final del proyecto y siempre se han mostrado muy serviciales y dispuestos a ayudarnos en cualquier duda y cooperación. Estamos acostumbrados a tener una labor de ingeniería sin recibir un paso más allá y realmente no es lo que esta gente necesita. La gente lo que necesita son soluciones simples, son soluciones eficaces, son soluciones que puedan pagar y luego que puedan ellos manejar y que puedan, que sean robustas y que puedan mantener. Entonces ahí es un cambio de chip importante en el que pasar de vamos a la punta de la tecnología a vamos a una tecnología que les sirva. También es necesario realizar una mención especial a un reto por la ciencia. Llevamos varios años apostando por fomentar las vocaciones científico-técnicas en alumnado de enseñanza secundaria obligatoria y gracias a este esfuerzo el proyecto ha recibido el sello Steam Euskadi y ha resultado finalista en los premios Steam Euskadi Sariac, que convoca el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en colaboración con la Innovasque, agencia vasca de la innovación. Además, un reto por la ciencia ha recibido el premio EducaWeb de Orientación Académica y Profesional en la categoría de Empresas. Nos ha parecido una gran oportunidad para conocer tanto qué hacen los ingenieros hoy en día, que a menudo se desconoce bastante, y para, en nuestro caso, descubrir más sobre el autismo, qué problemas hay realmente en el mundo y cómo los podemos solucionar nosotras desde el colegio o desde nuestra casa. Entonces, a mí me ha parecido una gran oportunidad como para plantearnos muchísimas cosas que pasan en el mundo real y que a menudo no se nos ofrecen esas oportunidades. Y la final ha sido súper chula venir aquí todos los colegios, así que ha estado muy bien. Por todo ello, queremos seguir dándolas gracias a todas las personas que participan en los diferentes proyectos e instituciones que reconocen el valor de las iniciativas de la Fundación Sene. Seguiremos trabajando para mejorar nuestra sociedad. Sene. Gracias por ver el video.